... Acaba de presidir por primera vez la reunión de la CUMAR, de la Autoridad de la Cuenca Matán-Serrachuelo, y usted ya había dicho también que era muy probable que para 2012 la Cuenca estuviera prácticamente saneada. Dije que estaban en marcha todos los mecanismos para el saneamiento, que es quizá más importante. Sañar el riachuelo en forma total va a llevar muchos años, y desinfectarlo todavía muchos más. Es decir, primero hay que hacer que no se arroje más, que esto, yo lo digo, es una verdad de perogrullo, pero bueno, si sacamos y seguimos ensuciando, es el cuento de nunca acabar y estamos gastando recursos de la gente. Si después de sacar todo, limpiamos, es distinto. Vale, es decir, esto tiene dos etapas. Primero, evitar que se tiren cosas. ¿Qué se tira? Elementos industriales, tóxicos, residuos sólidos urbanos que tira la gente, y residuos fecales. Esas tres cosas hay que sañar. El año que viene, los mecanismos van a estar todos en marcha. Por ejemplo, hablamos de obras relacionadas a la cloaca, por ejemplo. Obras de cloaca, algunas se están haciendo y ya van a terminar. Otras están en proceso de licitación internacional para comenzarse, van a estar en marcha. Las viviendas para sacar a los ciudadanos que están ahí, que tiran cosas en márgenes, están en marcha. Y el proceso de, yo diría, de reconversión industrial que es necesario para que no se arrojen más residuos, están en marcha. De dos maneras. Por un lado, empresas que están haciendo la reconversión. Por otro lado, empresas que van a comenzar. Y por otro lado, empresas que no quieren hacer absolutamente nada y algunas ya se clausuraron y otras se van a clausurar.